señoras y señores bestial noticia el sueño se va cumpliendo que sueño el sueño de que bitcoin tenga una adopción brutal bestial que esto no pare y esto ya está sucediendo hay una noticia muy especial no porque sea una mayor adopción en sí que ya hay muchas sino porque es especial como digo especial ahora lo vamos a ver por otra parte bueno los datos de la semana de tf son brutales son totalmente alcistas hay más cositas que ver bueno los alumnos sabréis o iréis notando que algunos ya lo tenéis otros lo tendréis mañana por la mañana activado es una opción en el menú que ahora vamos a ver y la gente que no es alumna también tiene una acción que ahora vamos a ver bien como decía joseph un tal joseph que la abeja y la avispa liban las mismas flores liban las mismas flores pero no obtienen la misma miel es más la miel de avispa en su gran mayoría es venenosa sin embargo la de abeja es otra cosa que quiero decir con esto pues que hay mucha gente que dice es que si todo fuera tan fácil sería todo así el dinero fácil fácil se va pero tiene hecho que esto sea fácil quien ha dicho que esto sea fácil yo creo que vosotros lo que estáis ahí sabéis que no es fácil lo entendéis perfectamente pero cuando os digan algo eso de fe tú eres la avispa pero es como la avispa que lo único de chupas es veneno y luego encima muerdes la abeja nos da algo que es muy bien muy muy valioso vale entonces no comparemos unas cosas con las otras porque aunque se parecen no tienen nada que ver y aunque todos veamos los mismos datos en el mercado nada tiene que ver como uno los utiliza y como los utiliza otro con o sin conocimiento bien dicho esto vamos a por los datos que es lo que nos interesa y están de maravilla venga comenzamos bueno pues aquí estamos y en primer lugar y más importante fijaros los datos del viernes papá papá 310.1 brutal menuda semanita empezamos con 294 veíamos que iba bajando y pensamos que esto no lo íbamos a ver en un tiempecito pero mira plaf resulta que cerramos la semana a alcista tremendamente alcista atentos a lo que pueda venir esta semana esto quiere decir que no vamos a caer más no simplemente que son precios que al mercado le están gustando y si le vuelve a gustar esta zona de 58 60 yo creo que es una zona en la que se puede acumular mogollón de dinero para que para el punto siguiente punto para pasar la zona de 72 casas bueno vamos a seguir por partes primero lo que yo sé que os interesa a algunos más que otros en fin bueno tenéis los alumnos dentro de vuestra cuenta una zona que pone my membership si pulsáis ahí unos ya lo tenéis vale otros lo iréis teniendo y yo creo que mañana ya los tendréis todos y aquí tenéis instrucciones de acceso al copy trading que tenéis gratis el acceso al club de copy trading es un club privado evidentemente lo tenéis gratis que no es alumna pero mi ética me dice y me dicta que es gente que también tiene que entrar gratis al canal de copy trading al club creo que lo merecen porque han apoyado al canal desde que nació muchos y porque no serán unos no voy a dejarlos en la estacada evidentemente porque el canal vip ya como he dicho en varias ocasiones desaparece y quiero compensarlos de una forma que creo que es la mejor y es dándolos dando una parte de por otra parte los que no sean alumnos ya tienen la parte de copy trading vip el acceso lo único que tenéis que hacer esvenidos a esta pestaña de la web os dejaré el link por aquí debajo como se explica un poquito en qué consiste el copy trading podéis ver el informe ya del mes de junio que está colgado desde hace bastantes días evidentemente bueno tenéis algo que dicen alguno de los usuarios que han estado probando lo durante un par de meses y bueno pues si quieres acceder pues ahí tienes el acceso te vienes aquí el botoncito y a partir de ahí vas a la compra está en oferta va a estar en oferta un tiempo no sé exactamente cuánto pero no demasiado para los que yo sé que hay gente que me lo estaba pidiendo pues bueno ahí lo tenéis y ya os digo los del vip que queráis y que estéis interesados en acceder al copy trading al club me lo decís y os daré os daré paso daré los permisos necesarios para que os salga directamente en venís aquí a mi cuenta le pulsáis en la en la parte de arriba no a mi curso vale a mi cuenta y os aparecerá esta misma pestañita que a todos los que a todos los alumnos y a partir de ahí pues podréis acceder a otra publicación que es privada que no se puede ver que es las instrucciones de acceso al copy con todos los links etcétera etcétera más está pasito a pasito para que esté muy bien de formas haré un vídeo para que lo tengáis también en vídeo aunque sobra la explicación dada y las ilustraciones que tenéis bien dicho esto seguimos y seguimos creo que es muy importante aparte de esos datos que hemos visto fijaros que dice y antes de ver notición porque la edición es tremendo vale más del 80% de los inversores cree que el mercado alcista que tomadas no ha terminado esto es una de las razones por las que no encuentran forma de comprar más bitcoin más barato porque la mayoría siempre hay un 80 20 de la ley de pareto la mayoría no suelta esa sal ese bitcoin inclusive en alcohol entonces claro ostras si esto está siendo así hay un 20% que sí que es lo que están terminando de intentar menear para conseguir precio más barato de bitcoin y darle al alza vale creo que bueno pues gracias a los holders y gracias ya a los traders de más de 12 meses diría yo bueno más a partir de si yo creo que está es interesante pues bueno esto está sucediendo y está siendo una realidad por la parte notición francia permite la inversión en bitcoin para el retiro esto es brutal brutal todo lo que se vaya permitiendo en este aspecto en este sentido para retiro es un holdeo es un compra de de tf es es un 3 es tremendo esto es brutal esto es brutal vale o sea explicó ya sea ya se se está metiendo en planes de ahorro para jubilación planes de ahorro a largo plazo banek europa bueno pues ahí está está con ello o sea que es brutal chicos de verdad esto es algo que hemos dicho muchas veces hace años y nos han dicho auténticas barbaridades bueno sigue habiendo el que es mal educar mal educado y eso es algo que no lo compensa nada o sea la educación como decía calcados es algo que la mayoría recibe muchos transmiten pero al final pocos tienen entonces claro esto de verdad es algo que guau es tremendo en fin todo esto no quiere decir que mañana puede haber una caída de bitcoin más abajo vale cuidado no vayamos a a tener euforia euforia esto es un euforia a medio y largo plazo lo que nos hace saber que teníamos razón en lo que estábamos haciendo pero que hay que seguir el camino no ha terminado aquí vale todavía queda bastante bueno en fin en cuanto al aspecto técnico tenemos al usb yendo hacia abajo va a ir y llegar a una zona de soporte de la que ya rebotó una vez rebotó dos veces vamos a ver si cae un poquito más a lo largo del día mañana y luego rebota o ya pierde la la tendencia bueno el soporte digamos que pierde ese pequeño soporte para ir más abajo lo que haría que bitcoin tuviera pues más subida todavía la que está teniendo que todavía de momento está aguantando y no puede por otra parte vemos que los futuros del cms quedaron en 57 mil 845 si nos ponemos en cuatro horas nos dice que 57 mil 800 vale pues vamos a dejarlo cerrado como 57 mil 800 porque os digo esto porque en este momento estamos en 58 mil 600 entonces tendríamos que caer a 57 800 más o menos como por ahí en este pibote cae de aquí entonces esta zona para mañana vale pues oye que no tengamos un gap si tenemos un gap que va a pasar pues ya sabéis que tarde o temprano se irá a cerrar y depende del tamaño de ese gap si es un gap con el que tenemos ahora ya se cerrará en dos tres días pero lo dicho siempre no tienen por qué cerrarse los gaps y si menos dos están dos cerrados el de 9500 y el de 20 mil adiós gracias bien de momento bitcoin soporte yo diría que la zona del gap incluso este p este pibote en 57 500 aunque hemos roto esta zona que es súper importante y estamos por encima pero estamos por encima de forma relativa en rangos horarios si vamos a diario vale vemos que bueno pues hoy hemos salido pero mañana podemos volver a entrar inclusive os digo mañana podemos seguir alza venir a tocar la línea de tendencia luego bajar cerrar el gap y luego volver a subir o sea fijaros si podemos hacer cosas atentos a esta línea de tendencia es súper importante vale porque es la que manda ahora en nuestro esquema esquema principal desde este máximo en 71 800 toda la caída y la resistencia que ha sido una dos vamos a ver qué pasa con este tercer o cuarto toque ya la línea pero tercer toque realmente después de perder esa zona entonces es importante importante todavía no hemos abandonado la zona cual no podemos echar las campanas al vuelo aunque los números y las noticias nos van diciendo oye que esto tiene bastante buena pinta habrá trampa no habrá trampa quién sabe dónde en cuanto a las medias móviles vale insisto la media de 200 en diario es básica es importante vemos como de momento la ema 20 viene intenta descansar sobre ella bueno pues si conseguimos que al final con un pequeño movimiento de esto se dé la vuelta y le haga una cobra aquí sería fantástico en cuanto al semanal lo dicho tenemos la ema 20 que la perdimos hemos venido a generar un nuevo mínimo en una zona de soporte pero que veis que no es semanal que es de diario y tenemos por encima y ya por encima también fijaros en confluencia piadas la ema 20 y la línea que tengo marcada aquí en verde en los 61 mil 450 que es estos cierres semanales que es nuestra resistencia ahora que tenemos que batir y por supuesto después por los máximos que hicimos en semanal en 69 750 vale por debajo soportes importantes pues bueno esta línea que aparece aquí de tendencia que parece que viene de ningún lado es muy importante y la media de 50 ciclos que ya está por encima de los 48 mil 48 200 y esa línea de tendencia no es ni más ni menos que un máximo dos máximos ascendentes aquí llegó a la zona lo pasamos nos apoyamos en esa zona lo superamos y fuimos arriba entonces por eso esta línea de tendencia que parece que no es nada pero sí sí es la que tenemos por encima verde esta doble línea verde que tenemos aquí es brutal esa resistencia es tremenda y ya le hemos tocado una vez vamos a ver cuando la volvamos a tocar si la tocásemos mañana estaríamos en 79 mil porque es brutal porque fijaros como en el ciclo pasado fue una zona de apoyo importantísima el ciclo anterior en la cripto mínima vera fue una zona de apoyo y en el equipo invierno anterior fue otra zona de resistencia vale ojo resistencia de 9.900 10.000 resistencia en 14.000 resistencia en 60.000 y ahora bajamos a medio ciclo como soporte en 29.000 soporte en 35.000 resistencia en 73.000 vamos a dejar redonde a los que tendréis o sea que lo que ha sido un soporte de 30.000 y de 35.000 se ha convertido en una resistencia del doble de más del doble ojo importante muy muy importante bien después de bueno pues esta ilusión que nos hace ver estos números vamos a total market que de momento igual resistencia en la zona de 200 línea de tendencia un dibujo muy similar al de bitcoin no en vano bitcoin es el jefe si vamos al total 3 vale a todos a todas las alco y sin bitcoin que está pasando pues lo que está pasando es que se está rompiendo la línea de tendencia aunque no la media de 200 vale está todavía un poquito le quedan un par de días para la media 200 pero ya la ruptura de la línea de tendencia nos va dando datos diciendo ostras las alcoins parece que pueden empezar a coger un poquito de fuerza parece el total 2 que tiene hacer un también por medio bueno pues vemos que una situación muy similar al 1 muy cerca de ir a por la ruptura de la línea y por más pegado a la media de 200 no en vano que ser un tiene un 20% de dominancia del mercado y bueno pues es un poquitito más que el resto de las almas bien dicho esto la dominancia de bitcoin hoy bueno se soporta un poquito un pelín verde el resto de dominancias vs dt 1 12 y usdc 1 26 a la baja con lo cual el dinerito sábado sabete día de altcoins qué pasa con las alco en bueno de momento en acá una subida del 3% vamos a ver que tenemos en la parte tachan de las perdedoras mdx con un 22 por ciento jesús search ordi en neblio hdx con un 495 si ya estamos por debajo del 5 ya es mi pide un 4 y medio tía un 4 y medio también polis la tenemos por ahí people un 352 melos un 324 y bueno y es que ya tampoco tampoco hay mucho más que decir vale si vamos por el otro lado en el otro lado del ring tenemos a iris estelar un 14 por ciento pepinazo que ha metido y estelar muy bueno vale muy muy bueno xrp su anónimo otro pepinazo vale ya os dije ayer la noticia con la noticia y hoy pimba ya está en la resistencia que decíamos ayer que tenía que pasar un de golpe de golpe muy muy bueno el día de xrp y además sobre todo porque la resistencia es súper importante fijaros como en el pasado fue un soporte un soporte fijaros que estos son soportes de junio 21 julio el 21 llegamos a enero del 22 y resistencias ya en octubre 22 23 4 toda esta zona apoyo y bueno toda esta resistencia que hemos bajado hemos sufrido un poquito de ahí pega bueno pues ahí anda ahora que cuál es el siguiente paso importante para aquí se debe pasar aproximadamente la zona de los 0 60 0 62 vale esta línea de tendencia cabrita que es la que bueno pues eso es su su zona y lo que decíamos el día no la resistencia a los 70 centavos de dólar que creo que es importantísima y sería muy bueno para él superarla y para nuestras carteles claro estos también 12 37 y cp muy bueno un 13 37 sí señor parece que ha encontrado una zona de suelo y quieren flying que de flying por cierto he visto y flying to the moon la recomiendo xrp de zk 11 35 a zona de la resistencia bueno de momento me alegraría mucho que se atacas consiga superar este ciclo sería algo fantástico que necesitamos todas estas monedas de privacidad porque si no va de fin crisis también un 7% maker también lo ha hecho muy bien hoy otros 7% rompiendo la línea de tendencia decíamos que era fantástico que ayer estuviese quedado pegado al borde pero había que romper ya roto con autoridad y bueno rompiendo también el máximo anterior o sea que vamos a ver cómo cierra mañana esto se puede empezar a volver muy muy loco todo el mercado entre mañana y el lunes vgx está otro 647 parece que quiere y que ha encontrado suelo en esa zona interesante el suelo anterior justo clavadito no vi cierre por debajo bet un 633 bien otra tres cortas de lo mismo que está recuperándose muy bien no del trias 5% buena cosa también terías igual encontrar una zona de suelo va recuperándose hasta antigua zona de soporte que tenemos una resistencia cardano tardan o un 5% y rompiendo la resistencia también toda esta zona de apoyo pues que se fue un soporte se convierte en una resistencia que tocamos una vez y ahora la está rompiendo la zona de 0 43 soporte o resistencia el 0 42 que acaba de atravesar vamos a ver si mañana confirma por arriba también así que muy bien río otro 427 perfecto recuperando muy bien mat y matemático automática aquí 4 después del soporte pum a zona va a ver si va a pasar los 0 55 sería interesante tiene un classic otro cuarto por ciento de soporte para arriba dos también tenemos por aquí un 342 igual toda esa zona de soporte intentando acumularme ahí en ella cílica 363 la abuelita fijaros que todas estas zonas de soportes bueno pues en esa misma zona se ha venido a comerse y claro lo que se ha comido estos soportes antiguos bueno pues ahí a rebotar perdón melón un 4% también chilis hasta chilis sube imaginaros de la hasera 3% buena cosa tres cuartos de la misma un rectángulo de tener muy parecido pues desde la parte base ya intentando buscar rebotes si va in un 315 igual de una zona de soporte rebotando en la que le hemos visto cava que sé que hay algunos que están por ahí con cava ha sufrido demasiado de todo este canal que tenía vale de mínimos un mínimo otro mínimo bueno pues ni siquiera llegaba ahí no está mal que no ha llegado pero todo puede andarse vale como he dicho antes con inclusive con el propio bitcoin todavía estamos intentando a dibujar un suelo tron otro dos y medio al alza lo de tron es tremendo fijaros cómo se va por los máximos después de superar esta zona de resistencia se apoyó en ella la confirmó y para arriba llevamos ahí seis días tremendos man a un 2.30 y pico polkadot también anda por aquí con un 2.29 y ya pues bueno bitcoin cash otro 2% muy bien a la zona justo de resistencia así que bastante bastante bien el mercado de altcoins enhorabuena a los premiados espero que que os haya sido muy 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 fructuoso el día por lo menos de recuperaciones también un 4 y 1 y pico y en jota bueno bitcoin a lo suyo ya lo que ya le conocemos efe de poquito un puntito este tita otro otro puntito y otra no llega al punto light coin está ahí un poquito puteado y otx igual está un poquito para guilla pero está bastante bien y bueno en general muy 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 bien solana igual o sea solana y está como como cortadilla no le falta un poquito de chicha parece que muchas veces no me fío del dibujo vale me pasa un poquito como con el dibujo de bitcoin aunque bueno tampoco y ser más chartista que el chartra me refiero más paulista que el papá vale porque porque si nos vamos a diario yo veo o puedo ver y todos creo que podemos ver que aquí caímos hicimos un intento de recuperación fuimos al alza volvimos a caer estamos haciendo un dibujo muy similar podemos volver a caer vale que esto es una banderita de osos en realidad de momento se está deshaciendo vale desde momentos está deshaciendo con esta subida pero importante lo que pase mañana y el lunes que nos corroboren una ruptura de esta línea de tendencia una ruptura de lo que es esta forma de banderita que es el triángulo que lleva esas cositas pues nos ayudará nos ayudaría a todos bastante a recuperar un poquito de confianza del mercado no obstante la zona de 52 para mí sería maravillosa vale yo creo que para mí y para todos por otra parte fijaros en dos cosas en el rsi dos cosas nada más una esta línea de tendencia que tenemos aquí que se está rompiendo si es la principal que en principio vino aquí se rompió y se hizo pulvar ahora una vez abanicada vemos que se ha roto ahora la siguiente y súper importante vamos a la línea de máximos que es la siguiente a batir si podríamos venirnos aquí para estar más cerca de este otro punto incluso tiramos este punto vamos a máximos ahora vamos a dejarnos de rollo aquí hicimos el batman con el hombro cabeza hombro y fuimos abajo pues ahora tenemos toque toque tenemos que buscar aquí toque con ruptura para recordar primero que esto es un indicador que se adelanta bastante la reseguí una vez que llegue buscar un punto de resistencia de acción del precio en este caso lo tenemos en la zona de 6400 y si rompe el rsi y rompe por acción del precio resistencia ya sabéis lo que ya sabéis donde vamos bien dicho esto chicos chicas mañana os espero mañana nos vemos y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia os acompañe chao chao y y y